Fue una reunión breve en la cual se hizo una agenda rumbo a las elecciones de este año, 2022, para que haya unas elecciones en completa paz y tranquilidad, como así lo desean los participantes de la mesa, tanto el secretario de Gobernación, quien encabeza los trabajos y la relación con el Instituto Nacional Electoral, así como con el presidente del INE y la Secretaría de Seguridad, que participa en la mesa por instrucción del señor presidente, que se trata de llegar a acuerdos en los cuales cualquier tipo de elección que se realice este año y en lo sucesivo siempre tenga el acompañamiento de la seguridad, tanto de la Guardia Nacional como en este caso el acuerdo es cuáles son las que tendrán la atención de las fuerzas de seguridad de los estados, de los municipios, de los candidatos, de manera que las elecciones se lleven a cabo de manera segura y en paz. Entonces, ese digamos que fue, en realidad se vio la seguridad para los seis estados que en este año van a tener elecciones y también de las elecciones extraordinarias en algunos municipios que van a realizar nuevamente elecciones. En términos generales eso fue y como se ha hecho en el año 2021, en 2020 o 2019, trabajar de manera coordinada con las autoridades electorales y siempre con la mesa que encabeza la Secretaría de Gobernación, así como la participación de las instancias del Gobierno de México.